Hola, güey. ¿Qué tal ayer? ¿Había muchos mariachis allá? Pues claro. ¿Y tequilas, güey? También había tequilas, aunque para eso creo que no hace falta que fuera una fiesta mexicana. ¿Y había aztecas? La civilización azteca desapareció hace siglos. ¿Dónde se ha visto una fiesta mexicana sin aztecas? ¡Qué aburrimiento! Sí, ja, qué aburrimiento. Los que sí acudieron fueron numerosos famosos. Aquí va un adelanto y el resto después de los comerciales. Venga, güey, dale. Y aquí seguimos. Eso es lo que hicisteis. Hablábamos con Berta, que nos estaba contando que ayer fue la embajada mexicana. Así es. Y es que muchos famosos acudieron a la embajada al grito de vivimos México o como dicen ellos, viva México cabrones. Pero no mames, güey, no veo yo que vivas mucho México. Tendrías que haber venido vestida con un poncho, con el sombrero. Sí, claro. Ya cuando la enviamos a la fiesta de vivimos Hawái, que venga en bikini. Lo que le falta a Miki, venga. Bueno, pues como decía, que el acto consistía en una fiesta para reactivar el turismo en el país. ¿Y por qué la gente no va a querer viajar a México? Pero si allí puedes visitar un montón de cosas. Las runas mayas, playas cristalinas, la casa de Espiri González. Esto es una dedicatoria especial para Berta. Ah, para Berta. ¿Qué? Hey, Berta Collado, hoy es el día de tu cumpleaños. Deseamos que cumplas muchos más, ya sean 70, 80 o 90. Aunque tú cumples 30, y si cumplieses 90 más, serían 120. Estarías jodida, así que no cumplas tantos, 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 tantos. Nah, 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 Berta Collado, Berta Collado. ¡Berta, Berta, 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 Berta! ¡BRAGO! ¡También hacemos despedida antes de soltera! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bonito! Bueno, pues sí, es el cumple de Berta. Hoy era una sorpresa que le he tenido dos preparadas. Así que vamos a hacerte el reportaje de México, güey. ¡Venga, adentro, vídeo! Diez famosos españoles reunidos bajo el mismo techo. ¡Uh, que no, que no, que no vuelve Gran Hermano Bip! Que me he venido a la Embajada Mexicana para eso, para reactivar el turismo a México. ¡Ándele, ándele! Ya estoy dentro de la Embajada Mexicana, aquí se ha montado un fotocall chulísimo. Aquí están todos los invitados. Ahí vemos posando a Marisa Jara, fijaos cómo posa, cómo levanta el pie. Eso tiene que ser por un truco de algo. Esto del piecito así, para aprender, ¿eh? Pues nada, la verdad es que no hay trucos ninguno. Es sentarte como más cómodo estés. Los mexicanos cuando van a la playa, llevan ese sombrero que llevan ellos y lo usan de sombrilla. Llevan ponchos y cantan todo el rato rancheras. ¡No, hombre, no, mujer! Ah, o sea, es como pensar que en España siempre vamos con la peineta y el luna. Con el traje de flamenca. No, no, o sea, son iguales que nosotros. Un poquito más amables que nosotros y más simpáticos que nosotros. ¿Ah, sí? Más buenas personas que nosotros, los mexicanos. Paco León, esta noche, en El Orgullo Gay, va a hacer una especie de presentación haciendo de ti. ¿Haciendo de mí? Yo voy a empezar ya a pedirle los derechos de imagen. De verdad, porque es que el tío se está forrando a mi... Y soy yo, en realidad. Es que yo soy la creadora. Que es lo justo, ¿no? Es que es lo justo, o sea, no es otra cosa. Quiero entrevistar a Edurne Pasaban. Hola, Edurne. Te quiero pedir una cosa. Tú que eres tan experta en subir. Nos subimos las escaleras y hablamos ahí arriba. Oye, si quieres... La diferencia entre subir unas escaleras y unos 8.000 es bastante grande. Pero bueno, ¿qué se tiene que tener para subir tantos? Hay que tener bien la cabeza. Uy, qué bien se ve la fiesta desde aquí, Edurne. Yo me puedo llevar una mochila con secador, iPod, iPhone... Eso lo tenemos bastante difícil. A mí, por lo menos, no me lo dejan llevar. Mira, había pensado una cosa. Subir contigo el siguiente y coronar en la cima con la banderita de ser lo que hicisteis. Pero yo creo que te la voy a dar a ti y tú me mandas una foto desde tu móvil. Es un poco tramposa, ¿eh? Te vas a México gratis con esta gente. Vamos en agosto. Yo, por lo menos, me voy en agosto. Espero que no vayamos todos juntos. Encantadísima y agradecidísima del regalo, ¿no? ¿Tú crees que el aislamiento que ha sufrido México por lo de la gripe A se puede comparar a la superderrota de España ante Estados Unidos? No sé si se puede comparar. Yo sé, yo te hablo de lo que yo sé yo. Lo de España y Estados Unidos fue una pena enorme. Foto de familia, extraña familia, porque hay una mezcla aquí un poco rara. ¿Vas a hablar tú? ¿Faltan mariachis o algo de música? Sí, mariachi, tequila y cerveza. ¿Voy a llamar yo? ¿Hola, tele mariachi? Sí, necesito unos cuantos. Para una fiesta mexicana, güey. Tú como experto, ¿qué se repite más? ¿Unos tacos con guacamole o los Simpson en Antena 3 a la hora de comer? ¡Uf! Me lo pones difícil. Depende de la salsa de los tacos. ¡Ay, mira! Serig, están ahí arriba. Los he llamado yo, ¿sabes? Sí. Quería animar un poco la fiesta. ¿Te ha gustado? Me encanta. Oye, tocar la otra, que esta no me gusta mucho. Vale. Ahora cambian ya de canción. Ahí está Ale Subago. Hay un señor aquí que no para de hacerte fotos. No sé, será un fan o algo. Creo que se ha colado. Se ha colado la fiesta. Te invito ahí. Me prepara un set súper bonito. Tipo ART, Ana Rosa. Que has hecho muchas colaboraciones. Grey Davis, con Amaya Montero, ahora con Carlos Baute. Y tu último single se llama Me arrepiento. ¿De qué? Hombre, no es tan mal, tampoco has colaborado mal. No me arrepiento de eso, obviamente, ¿no? Si alguna vez me he arrepentido en mi vida, ha sido por amor. ¿Te vienes aquí a mi set de entrevistas, por favor? ¿Puedo elegir cojín? Claro, ¿verde, rojo? Verde, yo el verde. Venga, yo el rojo. ¿Tu taco favorito? Hijo de la chingada. No, te hablaba de... Oscar. Adelante, señora, está invitada a nuestro salón. Pase, pase. Esta ha sido mi fiesta mexicana. Weiss, mañana es mi cumpleaños. Contratados. Adiós, vámonos. Adiós, vámonos. Adiós. 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 Adiós.